Han hecho un gran trabajo la Oficina del Registro Civil, quiero reconocérselos y yo tengo mucha confianza que este programa va a ser un programa de los más importantes del gobierno que encabeza Héctor Astudillo. Siempre con el apoyo de mi esposa, siempre con el ánimo, con el entusiasmo que le caracteriza a mi esposa, sin duda este ha sido un programa muy importante. Es sin duda el gobierno de Guerrero un tocador de puertas permanente. El Estado no puede detenerse en ningún momento, tenemos que seguir haciendo cosas para que este Estado camine y camine de la mejor manera. Y el gobernador del Estado todos los días piensa y le dedica un espacio a ver cómo se pueden abrir puertas para que este Estado siga adelante. Lo mismo aquí en Chilpancingo, que lo mismo en la montaña, que lo mismo en la Costa Chica. El gobierno de Guerrero trabaja todos los días y seguirá trabajando todos los días. Con el mismo ánimo y entusiasmo para enfrentar no solamente los problemas que se viven cotidianos. Porque aquí se acuesta uno con dos problemas y se levanta uno con cinco. Todos los días hay que trabajar mucho. Pero así como se van a enfrentar los problemas que aparecen día a día, así se tiene que seguir trabajando con los programas federales. Se tiene que seguir trabajando con las acciones estatales. Y ante todo, tratando de que el gobernador siempre esté muy pendiente con su equipo de funcionarios para enfrentar la problemática. Guerrero es un Estado complejo, pero es un Estado, por supuesto, que tiene la posibilidad de salir adelante siempre y cuando los guerrerenses, hombres y mujeres, cada quien ponga su parte.